Y ahora más que nunca, palmas, palmas, quiero palmas carajo ¡Desafío! Ven amor, quiero brindar por un año más Por este inmenso amor vivido, por nuestro amor, que nunca morirá Este amor, que nos endulza el alma entera Que fluye desde nuestras venas, amortiguando las penas Acrocentando las llamas, que hay en nuestro corazón Este amor, que contra viento y marea Hecho para que no muera Esta pasión que sentimos tú y yo Este amor, que soportó las cadenas Y que de noches de penas, no, no, no Esto conoce de amor Un cariño para Orán, Tartagal, Pichanal y Embarcación Ante Dios, juramos darnos nuestras vidas Y transitarnos esta vida, buscando día tras día Alimentar este fuego, regalándonos amor Este amor, que contra viento y marea Hecho para que no muera Esta pasión que sentimos tú y yo Este amor, que soportó las cadenas Y que de noches de penas, no, no, no Esto conoce de amor Y que de noches de penas, no, 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 no Esto conoce de amor Este amor, que contra viento y marea Gracias.